No me voy a esperar A ver si voy a crecer Un centímetro más Porque te da pánico ser El que toma decisiones Sin saber qué voy a hacer Y yo voy a ser El que no entendió Que todo está bien Sin olvidar y sin dar unos pasos atrás Soy el idiota que ayer Pensaba que la libertad te da más Y yo voy a ser El que no entendió Y sin mi cabeza Dice mamá Que el mundo se vestirá Y sin mi cabeza Dice mamá Que el mundo se vestirá Y sin mi cabeza Dice mamá Que el mundo se vestirá No me voy a esperar A ver si voy a crecer Un centímetro más Porque me da pánico ser El que tomó de sus caones Sin saber ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo Voy a ser El que me temió Que el mundo se vestirá Sin mi cabeza Dice mamá Que el mundo se vestirá Y sin mi cabeza Dice mamá Que el mundo Se vestirá Y sin mi cabeza Dice mamá Se vestirá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!